Del año 2001 y compuesto también por Rafael Rabay, en el disco ¿Por qué? de Marisa de Triana se cantaba, interpretaba esta canción que va a ir acompañada al baile por la escuela de José Lucena, se llama Gente de Andalucía. La que ha elegido para despedirse, yo digo siempre lo mismo, pero va a despedirse por el momento. Yo quiero que esto sea un hasta siempre, porque no hay muchas posibilidades de pisar escenarios hoy día para gente que no se dedique profesionalmente a esto. Y dicho sea de paso, gracias concejal por esta iniciativa de dejar espacio, ceder un espacio como esta Casa de la Cultura con esta megafonía, con esta microfonía, con este sonido, con estas luces, con este público maravilloso para que gente que no ha tenido oportunidad en su momento pueda disfrutar cantando lo que más le gusta que es la copla. Así que, Gente de Andalucía es la canción con la que dice hasta muy pronto esta mujer que viene desde Caleta de Vélez con 67 años, Conchi de Caleta. La pacha un rincón y una copa de vino, una guitarra y buenos amigos, y gana de ser feliz, y gana de ser feliz. Un corazón abierto, lleno de sentimiento, tu cuerpo siempre asumía Y un cauce que me va, y un cauce que me va Te lo decía, te lo decía, así son la gente de alma lucía La gente, la gente, la gente de alma lucía Sonríen y vengan y vengan y vengan y vengan Y la gente, la gente, la gente de alma lucía Las penas la llevan dentro y escondidas Y la gente de Andalucía, te da siempre el corazón En una noche se rompe los sueños Con unas palabras y te quiero Que te pueda enamorar, que te pueda enamorar Y yo compro el misterio, guitarra con lamento Y yo compro el misterio, baile de un compás Y llevas la madrugada Y llevas la madrugada Te lo decía, te lo decía, aquí son la gente de alma lucía Y la gente, la gente, la gente, la gente de alma lucía Sonríen y vengan y vengan y vengan con alegría Y la gente, la gente, la gente de Andalucía Sonríen y vengan y vengan y vengan y vengan y vengan con alegría La gente, la gente, la gente de Andalucía Las penas la llevan dentro y escondidas La gente de Andalucía, te da siempre el corazón La gente de Andalucía, te da siempre el corazón La gente de Andalucía, te da siempre el corazón Muchísimas gracias a este maravilloso cuero Que me he sentido como en mi casa Y además, sin quererlo, sin quererlo Llevamos casi la misma ropa Es una noche, un canche de caleta Y después de no ser de pena